Sitios para reunirte con tus amigos, con tu familia, hay muchos merenderos, hay muchos, pero este es especial, este lo tienes que ver, dame un minuto. Estamos en el barrio de Piqueras, por darte referencia, la rotonda de la Citroën, la gasolinera, la rotonda de Loebete, en concreto en la calle Tirso de Molina. Quiero que veas un merendero aquí, en los bajos de este edificio. Antes de mostrarte el interior, quiero hablarte de tres cosas que para mí son muy importantes. La primera, aparcamiento, tanto en Tirso de Molina como en esta calle José Zorrilla, fácil. La segunda, el entorno es peatonal y rodeado de más merenderos, por lo que si tienes hijos, por ejemplo, pueden salir y tú puedes jugar tranquilos y tú estar tranquilo a la vez. Y la tercera es que tiene derecho a piscina con zona de juego de niños, que veremos después. Vamos a ver el interior. El local, 60 metros cuadrados, con varias zonas o ambientes. Zona de comedor, zona de relax, cocina, despensa y baño con plato de ducha. Un aspecto fundamental que el local está insonorizado. Ahora quiero hablarte de los materiales. Las ventanas de aluminio con cristal de climaliz. El suelo de gré rústico. Todo el mobiliario en madera matiza de roble. Al igual que el techo, como ves. Por cierto, aire frío y calor. Las puertas en madera. Y estos tres compartimentos, tanto el baño, como la despensa, como la cocina, como ves, con ventana, zona común y muchísima luz. Ahora, eso sí, quiero incidir un poco en esta parte, en la parte de cocina, que es necesaria. La campana, como ves, preparada lo suficientemente grande para la parte de planchas y de vitro. Lavavajillas, hornos, microondas, combis. Es decir, todo lo que necesitas para entrar a disfrutar ya. Ahora, el merendero tiene derecho a la zona común, pero el acceso no es directo. Deberíamos recorrer unos pocos metros. Acompáñame. Esta es la zona común. Con zona de juego de niños, vestuarios y baños, la piscina y la cancha de baloncesto. En resumen, un lugar fácil de llegar. Con una zona peatonal y tranquila frente a tu puerta. Con piscina. Es decir, si buscas un sitio para unir tanto a familia, amigos y disfrutar, es este. Ven a conocerlo.